Hola, hola mi gente, muy buenas tardes, espero que estén muy bien, saludo muy cordial, feliz día miércoles, ya mitad de semana, y bueno, ya que comenzaron a conectarse, quiero comentarles un poquito sobre nuevas leyes, nuevas cosas que están sucediendo a nivel, aquí en Estados Unidos, los que vivimos en este país tan hermoso, tan bello, que nos ha dado tantas oportunidades. Pues bueno, fíjense que en Florida, acaba de firmarla apenas, ayer la promulgó el gobernador, un gobernador republicano de Florida, cree que no es justo, no es correcto, no es conveniente que los maestros, los educadores, los docentes en las escuelas le eduquen a nuestros hijos con relacionado a la igualdad de género. Al tema este de la identidad de género, que cualquiera puede decir, no, hoy no me siento hembra, me siento varón, hoy, ese tipo de cosas, el gobernador cree que esta ley es necesaria y que son los padres de familia, exclusivamente los padres de familia, los únicos que pueden educar a sus hijos conforme al tema de la igualdad de género. El gobernador y los republicanos en Florida que apoyan esta propuesta, ellos están convencidos de que corresponde a los papás y a las mamás criar, educar a los hijos conforme a sus propios valores, conforme a sus propios principios, y no un maestro, no un profesor que vaya a decirle al niño que pues obviamente puede tener una pareja al mismo sexo o no, eso es lo que cree el gobernador y pues obviamente ya fue aprobada. Ahora, los demócratas liderados por Joe Biden en la Casa Blanca han dicho que esto es una ley homofóbica, racista, hasta cierto punto llena de odio, etc. Y que discrimina al movimiento LGTB, ellos aseguran de que pues van a ir a otras instancias para tratar de revertir esta ley, pero ya en ley, así literalmente. En lo personal, yo creo que definitivamente debe de corresponder a los papás, a las mamás, educar a sus hijos en el término sexual. Yo creo que no hay necesidad que un tercero venga y me les enseñe a ellos, me les enseñan hasta cierto punto que pueden tener relaciones con quien les dé la gana y cuando les dé la gana, etc. Yo creo que corresponde a nosotros los padres. Por otro lado, ¿verdad? Otra nueva medida aquí en Georgia, el gobernador también republicano acaba de hacer mandato, una mandatorio realmente que no exijan mascarillas. El gobernador de Georgia cree que ya cada niño puede ir a la escuela sin necesidad de que lleve la mascarilla. Sí, a menos que así lo quiera, o sea, de manera voluntaria. Si alguien de manera voluntaria que lleva la mascarilla, perfecto, pero no que se haga obligación. Hasta el día de ahora, todo el mundo en las escuelas tiene que llevar la mascarilla puesta por razones del COVID, etc. Pero el gobernador no está de acuerdo con eso. Y en lo personal, yo creo que está bien. Es que al final de cuentas, el COVID llegó para quedarse. El COVID ya llegó y nos está, pues ya está entre nosotros. A muchos ya nos dio, creo que a la mayoría ya nos dio, a otros los han mantenido calladitos porque les da pena, lo que sea. Pero ya no es un secreto. O sea, el COVID es una enfermedad más que llegó para quedarse. Y de aquí hasta cierto punto, en unos cuantos años, alguien va a decir, tengo COVID, no pasa nada. Lo van a ver completamente normal, como que dice, hoy tengo gripe. Entonces, yo creo que así va a terminar todo. Pero por otro lado, ¿verdad? Ya esto se hizo un poquito más abierto. El mismo gobernador de aquí, de Georgia, les está pidiendo una ley a los republicanos. Y de hecho ya pasó en el Senado que esa ley va a decir que puede, no van a requerir licencia en Georgia para usar arma de fuego. Cualquiera puede tener arma de fuego, portarla, andarla consigo, ya sea escondida, oculta o a la vista. En su carro, obviamente en su carro es ilegal andar un arma. En la casa también es legal tener un arma. Pero ya en adelante cualquiera la va a poder andar. Eso va a ser completamente legal. Y ya pasó esta medida en el Senado. Ahora está en discusión en la Cámara de Representantes. Entonces, muy posiblemente va a pasar. Eso quiere decir, ¿verdad? Que más gente va a andar armada. Lo cual, según los republicanos, esto va a beneficiar para que los delincuentes sepan de que si van a cometer un delito, lo más probable es que se van a topar con una persona armada que lo va a repeler a tiros. Entonces, ¿cuál es la contraparte de esto? Pues que van a eliminar los background checks, van a eliminar la revisión de expedientes penales, van a eliminar la licencia de por sí, o sea, para portar arma. Cualquiera puede andar armado. Pero en un momento de cólera, en un momento de mal enfrentamiento en la calle, pues la gente va a prenderse a fuego. Ese es el problema. Eso es lo único que no me cuadra mucho. Pero bueno, los republicanos creen que es la mejor manera de mejorar la seguridad en el país y en el Estado. Así es que, bueno, ya hay casi 20 estados en el país que ya tienen estas medidas y que no necesitan licencias para portar armas. Texas es uno de ellos. Y no se ha visto mayor cambio, no se ha visto un tiroteo, así que diga un loco armado. Así que vamos a esperar a ver cómo resulta todo en nuestro estado de Georgia. Saludos a mi gente, que Dios me lo bendiga. Su amigo, su reportero Mario Vara. Recuerden, lo veo primero aquí, compartan este video. Y hasta la próxima, se les aprecia un montón.